Para todo mal, un buen mezcal, y para todo bien, tú estás bien. Sal y limón. Naranjas. Como diría mi papá, mejor que digan vieja cabrona. Ah, vieja pendeja. Ah, claro. Mira, yo no te sabré de fútbol, pero te voy a prestar mi caja de herramientas. Y ni buenas ni malas, chingonas para ser exactas. Así es que esto es... ¿Cómo te explico? Hola, bienvenidos a un episodio más de ¿Cómo te explico? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien, muy emocionada. ¿Lista para hablar de este tema? Lista, lista, lista. Pau, bienvenida a un episodio más. Gracias. Chicas, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todas las mujeres, inclusive los hombres, han experimentado. Todos, ¿no? Sí. Cuando te dicen un cumplido, que no es tan cumplido. Ay, sí. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Híjole. Como por ejemplo, cuando llegan. ¿Te vine a reparar con esta lista? Con este. Déjame, salgo de esta Biblia. Yo creo que es muy común de las tías, ¿no? Ay, creo que como los peores críticos es la familia, ¿no? La gente que más confianza te tiene es la que más te da. Es la que más te da donde más te duele, ¿no? Como por ejemplo, cuando llegas con la tía a la reunión familiar y te dice, ay, mija, qué bonito corte de cabello. Este sí te queda bien. Y tú dices, ay, cabrón, pues el otro me veía bien gacho, ¿qué pedo, no? ¿Les ha pasado? A ver, cuéntenme su historia, su triste historia. Siempre hay flores que dices, oh, hicieron una flor o andaba, podrías aflojar. No me des nada. No me des nada, mejor pégame. No, a mí me pasa mucho como, ay, qué bien te ves para tu edad, ¿no? Y yo estoy así como que, sí, ya sé. O, ay, no parece que tuvieras 41. No, pero mis rodillas sí lo sientes. Sí. ¿Sabes? O que trates de ayudarles, ¿no? Ajá, así como que, ay, gracias. Dices, ¿me halagó o me insultó? Sí. O sea, sí me he quedado como, está mal, está bien. Yo creo que también depende del lado en que tú lo tomes, ¿no? Fíjate que, a mi parecer, siempre va a ser mejor que tomar el lado amable a las cosas, ¿no? El lado amable a las personas. Pero antes, paréntesis culturales. Ya nos siguen en nuestras redes sociales, ya nos siguen en Facebook, ya nos fueron a dar like, para empezar, comentar, ya nos dejaron sus comentarios. Yo no he visto comentarios del capítulo anterior, quiero ver ahí en YouTube, en Spotify, sus comentarios, por favor. Y ahora sí, mira, yo, la verdad, este tema se me hace como que un tema que tiene un montón de dónde sacarle, porque la gente no se da cuenta. Y de hecho, ahora que estuve buscando, en la investigación de las anti-tips, me di cuenta que en México no existe el término. O sea, en Estados Unidos sí existe el término para estos cumplidos que no son cumplidos, que en inglés se llama backhanded compliments, pero en español no. Y yo así como que, cumplidos que no son cumplidos, nada. Y yo, ofensos que no son ofensos, nada. Porque al parecer la gente en México no se siente ofendida. No, no, en México todo es bonito. No se hagan, sí se han ofendido, no se hagan. Es que la agresión pasiva para el mexicano es normal. Porque está disfrazada de carrilla, porque todos somos albures, el meterte con la gente de tu familia, de tus amigos, y es muy común. Pero a una persona que no está bien parada, o sea, le puede afectar psicológicamente. Por eso voy al psicólogo. Y de hecho, a mí me ha pasado, yo soy súper imprudente en ese aspecto. Yo, la verdad, soy el primer crítico, pero la primera en aventar cumplidos que no son cumplidos. Pero desde Morrita me acuerdo, en la prepa, que yo iba siempre a recoger a una amiguita a su casa. Y siempre veía a su mamá en pijamitas, así pues cero arreglada, ¿no? Y un día que me la encuentro en la prepa, pues bien arregladísima, así súper guapa, porque iba a recoger boletas. Y yo así, señora, ahora sí se mira súper bien, arreglada, se mira bien bonita. No, como siempre que andaba bien chacluda, en su casa se mira reculera. No, y siempre he sido así, o sea, no, como que esta cultura de apenas empezar a agarrar el rollo de que si vas a decir algo, dilo con todo el amor y todo el cariño, sin mala intención, pues apenas hasta que me operé y me empecé a dar cuenta que me decían así un montón de cosas, así como que, pues sí quedaste, casi no se te cayó el cabello. Y yo así sin cabello, casi no quedaste tan colgada, hija, qué bueno. No te miras tan demacrada acá, y yo sigo, ¿tú sí me miro? No, es que es como que, oye, sí te dicen cosas bien culeras y uno tiene que reaccionar bien porque te lo están diciendo bien, ¿no? O sea, no hay como una maldad. A mí siempre me sacan de onda, o sea, siempre me quedo como que... Ok, gracias. Fíjate que yo hasta después que lo analizo, me doy cuenta de... Hubiera respondido esto. Hubiera respondido esto, les voy a contar una historia muy chislosa. Una vez estaba en un lugar, yo estaba así sentada, Ana, y estaba un tipo así al lado y volteaba y me hacía ojitos y yo dije, ya, ya me casé hoy. Amá, prepara el mole porque me voy a casar. Hay que matar al chivo. Y el tipo agarra, se acerca y me dice, oye, bailamos. Digo, ahorita, ¿quién te invita a bailar también? ¿No en un lugar? Dije, no, de los de antes. Ya chingué, ¿no? Un romántico. Por el COVID. Me saca a bailar y el tipo así, entregado al baile y todo. Y al final me hace su comentario acertado. Oye, te quiero decir algo. Y yo, sí, dime. Me dice, honestamente, mi hijo, estás muy bonita, mi hijo. Digo, si yo te veo la cara, no me imagino que estás gordita. Y yo así. La Eri perreando así. Y yo, amá, cancela el mole. No me voy a casar siempre. Falsa alarma. Me fui a sentar. O sea, sí, fue como a la chingada. Fui y me senté. El tipo después me buscó por redes sociales. Me pidió una disculpa. Pero fue como, güey, ¿cómo crees? Ah, y me invitó a salir. Pero, ¿cómo crees que voy a querer salir contigo después de haberme levantado y luego enterrado en el piso? O sea, ¿cómo sabes que esa inseguridad que yo tengo no la sacaste a relucir con lo que me estás diciendo? Digo, después lo dejé ir. Ajá. Y a él también. Después ya no me afectó. Después ya no me afectó. Se fue la chingada junto con su querido. Sí, porque dije, güey, o sea, que hoy en día fíjate que ya ves que hablan mucho sobre la generación esta de cristal. Ya ves que ahora dicen que a los niños y a los jóvenes no les puedes decir nada porque se rompen con cualquier cosita, ¿no? Y sí. Y es totalmente verdad. O sea, yo lo veo con mis sobrinas, entonces también a la vez es como complicado entrar en este tema porque dices, ¿qué sí puedes decir y qué no puedes decir? Porque ya cualquier cosa ofende. Digo, esto sí, obviamente, obviamente era ofensivo, ¿sabes? Y más que el tipo quería ligar. O sea, no manches. O sea. No. Te tienes bien bonitos ojos. Casi no se ve que estás visca. O sea, dices, ah, gracias. Sí, 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 100%. Entonces, pero también dices como, ¿dónde está la línea donde no tienes que tomarlo personal? O tienes que dejarlo ir porque dices, ¿sabes qué? Este es un estúpido, infeliz, sin educación, gusano, cucaracho y demás. Ya, ya, Paquita, cálmate. Una rata de dos patas. Es un animal rastrero. Y este. Es que ya sé. Ahorita dije, me va a meter un chingazo. Viene y está orgullosa de ti desde el cielo. Viene desde el cielo, mira. Dices, es muy shanty. Esta, feminista. Bueno, el caso es de que ahí es donde yo entro con la contraparte de decir, espérate, es que sí tenemos que aprender la diferenciación o la línea. O donde está la línea en donde sí es un cumplido y donde nosotras también como mujeres tenemos que entender que a veces son heridas de uno. Que sí hay cosas que, por ejemplo, que te pueden decir y que tú dices, ay, es que, ¿sabes qué? A mí me da... Yo hubo un tiempo, fíjate, me voy a exponer bien cabrón, que se me... Yo tenía y tengo todavía muchos problemas en los dientes. Comía muchos dulces y se me fueron cayendo y nunca me los cuidé. Entonces, ahora de adulto, pues, no manches, o sea, empiezan a salir muchos problemas y todo eso. Entonces, de repente, a mí se me rompió un diente de los de enfrente y tuve que andar un buen rato sin un diente. Y así como que, fuck, no mames, se me mire el hoyo. Y yo bien, este, self-conscious, o sea, súper consciente de que me hacía falta un pinche diente, ¿sabes cómo? Y la gente me decía, ay, qué bonita sonrisa, o ay, qué bonita te miras. Y yo así como que, no es cierto. Ay, no es cierto, mentiroso, me faltó un diente. ¿Sabes cómo? Entonces, esa era una susceptibilidad mía. O sea, y también cuando estaba bien gordita, era como, me decían, te miras bien bonita. Y yo, claro que no. Y eran pedos internos, ¿no? Sí, claro, es que es lo que te chocas, te checas. Sí, claro. Entonces, me di a la tarea de decir que sí es un, dónde entra la parte de que es un insulto, aunque parezca un cumplido, y es un insulto, y no lo es. Si es que hay una línea, yo creo que bien delgada, entre lo que es un halago y lo que es un insulto. Y la gente, a veces, conscientemente, disfraza ese tipo de frases. Porque no me digan que sus tías no son chingaqueditos. O sea, son de, ay, mija, qué bien te ves, pero aún así no has conseguido novio. O sea, lo disfrazan. Y hay... ¿Tú sabes quién eres, tía? ¿Tú sabes quién eres, tía? Mírate a Conchita. ¿Qué pasa? O sea, tú sabes quién eres. Ya me di cuenta cómo me ofendes. O sea, hay una línea muy, muy delgada. Sí. Y también, lo que tú dices es, güey, también podemos tomar las cosas bien personales, porque son issues que ya traemos de tiempo cargando. O sea, la cuestión corporal, la cuestión, a lo mejor, de tu cara. Yo un tiempo tuve así como granitos y era de, me salía uno aquí y ya sentía que todo el mundo me estaba viendo y que me iba a juzgar por eso. Pero eran cosas que en mi mente yo ya traía cargando y sentía que la gente me iba a señalar por cualquier cosa, ¿sabes? Sí, o que te lo iban a hacer notar porque tú lo notabas, ¿no? Y entonces, digo, y aparte creas que la gente te lo diga, ¿eh? Ay, sí, la verdad. Sí. O sea, el tenerlo en la mente todo el tiempo, a fuerza, vas a generar que alguien voltee y te lo mencione. O sea, atraes el tipo de comentarios. Yo, por ejemplo, cuando estaba creciendo, pues me desarrollé muy rápido. Entonces, del busto, yo me jorobaba. Siempre me estaba jorobando para que no me vieran esa parte. ¿Y ahora? Y ahora no me importa. Ahora sí, me vale. Pero es verdad lo que dices. O sea, uno genera que la gente te lo llame. Ese tipo de comentarios. Sí. Este, y a veces me decían, ay, estás bien bustona. Ajá. Pero se te ve muy bien. Pero yo decía, no, me lo están diciendo porque se me ve demasiado. Ajá. O sea, y tú estás ahí como peleando con la conciencia y con tus inseguridades, ¿no? O sea, me lo está diciendo en buen pedo, en buena onda. Ajá. O me lo está diciendo como para que yo lo note más y no me exponga. No, y aparte todos esos cumplidos siempre te sacan del carril. O sea, porque por más que tú puedas estar en la conversación y puedas estar así como que, ah, pues sí estamos platicando de esto y me está haciendo un cumplido de esto. Pues está en el tema y todo, pero de repente cuando te avientan la envidia o el hate o la mierda, porque hay veces que nada más es mierda, ¿no? O sea, no, pues no hay otra palabra, la verdad. Te avientan la mierda. O sea, tú dices, ay, güey, espérate, este, ¿yo lo estoy tomando bien? No, ¿lo estoy escuchando bien? ¿Lo estoy entendiendo como es? O sea, ¿esta persona me está diciendo esto? O sea, ¿realmente me está diciendo esto? O yo estoy mal tripeándome. Y por lo que tú quieras, ya no puedes estar en el mismo lugar o en el mismo estado mental en el que estabas, porque ahora estás pensando lo que te están queriendo decir. Y yo creo que sí es muy de mujeres. Es que tendemos a tomar a veces lo negativo de las cosas que nos dicen en vez de tomar lo positivo. Digo, es muy fácil decirlo, ¿no? Es decir, toma lo que te deje algo bueno para tu vida y lo demás deséchalo. Pero, pues, ¿cómo le haces para pasar ese nivel y decir, nada más me voy a quedar con lo positivo? Es mucha aceptación, yo creo, ¿no? Porque, como decíamos, lo que te choca te checa porque lo traes. Entonces, cuando alguien te hace un comentario pasivo-agresivo, definitivamente, ¿con qué te quedas? Con la agresión. Porque es lo que traes en la cabeza. Cuando tú te aceptas totalmente, llega un pasivo-agresivo o, bueno, o traes un tema que te vale, ¿no? O sea, no sé, a mí, mi nariz todo el mundo, es que el perfil griego, sí, vaya bobo. Me vale. O sea, es mi nariz, ¿no? Y no es algo que me quite. Pero imagínate si yo estaría con que, es que mi nariz, es que no mames. Ah, es que tiene perfil griego. Ay, güey, no mames, ya me la voy a ir a operar porque, ¿no? Y hay gente que sí llega a ese punto. Sí, claro, o sea, o por ejemplo, mi mamá era de, en la adolescencia me decía, mamá, ¿cómo me veo? Pues está curiosito. Y yo así como... Te ves simpática. Ajá. Tan bonito. Ajá. Y yo, o sea, está de la chingada. Y eso, o sea, es algo que yo ya sé perfecto que cuando mamá dice que está curiosito, es porque algo está de la chingada. Pues es lo que dices cuando un niño está feo, ¿no? No, yo sí soy bien honesta ahí. Mis amigas, mis amigas, este, cuando han tenido a sus hijos, me dicen, te voy a mandar la foto de mi hijo. Ya sé que tú me vas a decir la verdad. Y me las mandan y yo, no, pues se ve que tiene bonitos sentimientos. O sea, y si no puedo mentir, hay niños que... Tiene mucha personalidad del niño. Tiene mucha personalidad. Hazlo bien simpático para que no le hagan bullying. O sea, pues, ¿qué les dices? No, tampoco es cuestión de mentir. Ahorita que mencionas lo de tu mamá, mi mamá tiene la habilidad de hacerme sentir. Yo salgo así bien perra fantástica. Y le digo, mamá, ¿cómo me veo? Bien, amor. ¿Por qué no te pones una fajita o algo así para que... Y yo así de, o sea, yo ya me sentía la más perra del mundo y me hace cambiar mi perspectiva en un segundo. Pero eso es por una inseguridad que yo tengo. O sea, porque si tú te sientes perfecta, tienes que pedir la opinión de los demás. O sea, esa es una parte que a mí me toca trabajar. Yo tengo eso al mil por ciento ahorita. O sea, ahorita, como creo que... Hasta me harto yo sola de hablar de ese tema, ¿eh? Este, por el tema del cambio físico que estoy teniendo, estoy desarrollando apenas seguridad. O sea, no es como que yo me vea al espejo y diga, ¡ay, güey, qué chingona te miras! O sea, realmente, yo todavía no llego a ese punto. Soy honesta, estoy trabajando en ello, ¿no? Pero sí la parte de que yo me pongo algo y... Oye, ¿a ti qué te parece esto? Y la verdad, yo prefiero mil veces que la gente me diga honestamente al... Ahora sí, vulgarmente, al chile, ¿cómo me veo? A que me digan, pues sí te ves bien, pero esto... No, no, no. Si me miro mal, dime que me miro mal. Porque, por ejemplo, yo con mis sobrinas, una tiene 20 y la otra tiene 19. Y como sé que estas morras no tienen un filtro y son honestas al 100%, ¡ay, no, fíjate que no se te mira bien por esto! Mejor ponte esto y arre, gracias. Pero de repente llegas con alguien y te dicen, ¡uy, te miras súper bien! Fíjate, te hace falta bajarle un poquito en los brazos o algo. Siempre sacan un comentario adicional, o sea, entonces... Eso es lo que descalifica. Güey, no te puedes quedar con el de te ves bien por esto, por esto. O sea, siempre tiene que haber el comentario con colita, ¿no? Y es la parte a la que vamos que no nada más es en la parte física. Es en todo. En todos los sentidos. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un puesto súper fregón y que la morra se chingó y se quemó las pestañas para estudiar algo o para aprender un oficio, lo que sea, que lleguen y te demeriten y que te digan, ¡ay, tienes ese puesto! Oye, qué padre que aún siendo mujer te dieron la oportunidad. O sea, dices, tengo dos neuronas menos que el hombre, ¿o qué pedo? O sea, porque la gente no está acostumbrada, ¿no? No está acostumbrada a lo mejor a verte en esos puestos. Y las señoras grandes creo que más. Es como siempre esperan que esté un hombre al frente de alguna empresa o lo que sea. Como que ese rollo de que las personas adultas, más adultas que nosotras, tienden mucho a ya no cambiar, ¿no? Como ya desarrollan sus ideas, sus opiniones, lo que ellos creen que es la vida y ya no cambian. Y como en... Pero todos vamos para allá. Pero la idea es como que ahorita, o sea, yo vas a decir como friego también con el TikTok. Si ahorita lo nuevo y lo de hoy, las nuevas tendencias son otras redes sociales y son otras corrientes de pensamiento, estaría bien, tal vez, si no estás de acuerdo con ellas, entenderlas y decir, ¿sabes qué? Sí, nos estamos convirtiendo en una generación de cristal, tal vez. También estamos agarrando esta idea del pensar de que tú tienes que empatizar con la gente y tú, es tu trabajo no herir los sentimientos. Cuando antes era, no, tú tienes que ser fuerte, lo suficientemente fuerte para que no te hieran las demás personas. Entonces, ¿qué cambió? Que ahora uno tiene que hacer el cambio y ser empático. Pero al final creo que no es que la generación haya cambiado, es que simplemente ahora lo externamos. No, pero aparte yo creo que ahorita se está creando esta cultura de la responsabilidad individual. Y eso, el tomar las riendas de tu vida, el hacerte responsable de tus sentimientos, como hablamos ahorita. Si la gente habla y hace comentarios todo el tiempo. Sí, claro. Y siempre va a haber este tipo de comentarios. Entonces, cuando algo te checa, entonces, ¿qué está mal en mí? ¿Qué es esa herida que me movió ese comentario para yo trabajarla a mi manera? O sea, es más ese tipo de cambio de chip que un... Ay, qué bueno que es hombre y que tiene ese puesto. O no sé. Me parece que va más por allá ese cambio. Sí, tienes que trabajar en tu seguridad, más que nada. Ajá. Más que... Ay, no le voy a decir eso porque no se va a romper. ¿Y ustedes entonces qué opinan de la parte donde, por ejemplo, ahora ya ves en el stand-up comedy, que ahora cancelan a la gente así en cinco minutos, de que... Uy, este dijo un comentario como ahí anda corriendo un video de una persona que está aplicando para un trabajo y le hacen forward o le reenvían un correo interno donde dice como el puesto que ella iba a aplicar como para recepcionista cara al cliente y el CEO o el... Sí, el que antes del dueño contesta, está muy fea. Está muy fea para el puesto. No. Ah, pues la morra lo hizo viral en TikTok y cerraron... Hizo que cerraran todas sus redes sociales, corrieran al vato y como que cancelaron esa compañía. Su valor de stocks bajó. O sea, se hizo todo un desmadre porque ella decía que misógino el vato que se está fijando en mi apariencia para contratar. Y yo decía, ay, tal vez si yo como empresaria, si tuviera que cubrir un puesto de recepcionista, pues sabes que tal vez sí buscaría una cara amigable, una cara bonita. Y tal vez la sensibilidad de esta morra la llevó a hacer quebrar una empresa, ¿no? Y esa es como la parte donde yo peleo de, sí, la responsabilidad individual, el crecimiento, amor propio, toda esa parte, yo también estoy a favor de. Pero yo creo también que nosotros tenemos que entender que no toda la gente va a crecer y va a tener ese mismo conocimiento, ¿no? Aparte, en ese tema, por ejemplo, yo tengo una experiencia, yo trabajo en la industria restaurantera. Ok. Y íbamos a abrir, es restaurante y bar, y para el bar mi jefe era, yo no quiero gorditos. Y al principio decía, ay, ¿no? ¿Por qué? Porque está tu moral desviada y todo, ¿no? Entonces dices, híjole, pero la realidad es que en esa industria se vende la imagen. Sí. Entonces yo tuve que entender eso, porque no es que él dijera, ay, es que ella no porque está gordita, sino que, oye, eso no me va a dar dinero. Así piensa un CEO, no piensa en la persona, ¿me explico? Sí. Entonces también es parte de empatizar y es parte de aprender a que hay distintas industrias y a lo mejor en otro lugar, no sé, en una oficina, no habría ese tipo de comentarios. No. Hace rato hablábamos antes de entrar al aire, Cha, sobre que hay cuatro tipos de agresiones. Agresiones. Ah, sí. Permíteme. Como estándares de agresiones, ¿no? Que las puedes clasificar. Hasta lo guardé porque son varios. Fue un artículo que tú leíste, ¿no? Mira, te voy a ir, porque la verdad es un artículo en inglés y de repente se me cruzan los cables, así que ahí sí. Pocheo, no me juzguen, por favor. Entonces, aquí lo que yo quería entender era dónde era la línea. O sea, la línea real para podérselas explicar a todos ustedes y que también creáramos como un tipo de conciencia y que también la gente lo deje de hacer, ¿no? O sea, aparte que nosotros entendamos, ellos como hombres y como radioescuchas, escuchas, lo logren como que masticar un poquito más, ¿no? Entonces, el cumplido como tal es un cumplido que no tiene colita, que no tiene algo más, que como tal te miras bonita. Ese es un cumplido, ¿ok? Qué bien se te ve ese cabello. Qué bien se te ve el cabello. Cumplido. Oye, tu labial está hermoso. Cumplido. Gracias. Tu bronceado está hermoso. Gracias. Mi canaboria. Entonces, aquí ellos lo desarrollan o lo desglosan en esta forma, ¿no? Dice calificativos, ¿no? O sea, un calificativo que normalmente empieza con un sentimiento genuino de cumplido, ¿no? O sea, como por ejemplo, en este caso, se te mira súper bien tu bronceado, ¿no? Y dejaría de ser un cumplido si yo te dijera, este, casi no se te mira, no sé. Casi no se te ven las manchas. Casi no se te ven las manchas. Casi no se te ven las arrugas. O sea, qué sé yo. ¿Qué? Y aquí lo ponen como ejemplo, te miras muy bien para tu edad. O sea, te miras muy bien para tu edad. Todo va a estar bien, amiga. Todo va a estar bien. Te estoy diciendo que siempre atraigo esa. Es que te miras bien joven, amiga. Y tú ya te sientes como la del titán y la viejita, así con el collar. Es que así te hacen sentir. Sí, güey, así me sentí. Es más, ya no me voy a reír. Oye, te para adentro. Yo tengo una conocida que tiene una tía. Lili, te mando saludos, voy a usar tu historia. Tiene una tía, la tía Coco. Ah, Coco. Y dice que la tía Coco siempre se reía para adentro. ¿Por qué? Porque la señora no se quería arrugar para que no le dijeran que estaba viejita. Entonces estaban en una reunión y la tía Coco se quería reír y le hacía. Siempre para adentro, ¿no? Y ella desde chiquita decía, ¿qué pedo con mi tía? Pero ya de grande, pues la tía Coco sin una arruga así bien fantástica. Porque la tía tenía miedo que le dijeran que se iba a ver grande. Entonces, pues aplíquenla. Comencemos. Aplíquenla. La tía Coco. Para adentro. Ok. Y lo... El siguiente es... Comparaciones. En esta clase de cumplido insulto, te hablan bien de ti, pero solamente en comparación a algo más o a alguien más. ¿No? Entonces, por ejemplo, me encanta tu cabello. Se mira mucho mejor que el que traías ayer. ¿No? O sea, o me encanta tu peinado ayer, más que ayer. O sea, ese tipo de comparación, ¿no? O como lo que decías de la señora, de... Ay, ni te reconocí. Ahora sí te bañas. Ahora sí te bañas. Yo bien prudente. ¿Sí? El otro es sorpresa innecesaria, ¿no? O sea, ay, qué bien manejas para ser mujer. ¿No? O sea, o por qué te sorprende. O, ay, qué bien cocinas. O por cómo por qué te sorprende. Me pareciera que te metes a la cocina. O sea, como por qué la sorpresa. ¿No? Por qué la sorpresa de que sí. Y le, guau, hace cuántos kilos que no nos vemos. Ay, ese es un insulto directo, güey. Y luego, en este ejemplo, es como decir, te están aplaudiendo algo que realmente es impresionante para en tu persona, pero como en sorpresa. Como por qué te sorprendería que yo pudiera hablar inglés, ¿no? O sea, o por qué te sorprendería que yo pudiera manejar o estacionarme. O sea, están demeritando. Demeritan. Tu logro. Ajá. En la misma frase. Tal vez ni siquiera es un logro, ¿no? O sea, tal vez es como que algo muy normal, pero para sorpresa es como, ah, te sorprende porque realmente tú piensas que soy capaz. O sea, y la verdad, esos son los que más me llegan. Siempre a mí me llegan los de la sorpresa. Así como que, ay, mira, ¿sabes este hacer? ¿Qué fue lo que me dijeron la última vez? Creo que está haciendo pasta o algo así. Ay, ¿sabes hacer pasta? O sea, es cocinar. Y yo, sí, y cocino muy bien, pero no te voy a dar de comer. Por cierto. Órale, sé que sé. Órale, sé que sé. Pero cuando quiero, dice. Ajá. Este, observaciones innecesarias. Es el siguiente. En esta, son muy, como casuales. No te das cuenta que te están dando un insulto porque son tan casualonas que ni cuenta te das tú que te están insultando, ¿no? Como, por ejemplo, te miras muy bien en tus fotos. Siempre posas de la misma forma. Como, ya te sabes tu ángulo. O guau. No, y realmente es un cumplido, ¿no? Y tú dices, ah, pues no me estoy haciendo nada malo, ¿no? O sea. Pero después lo analizas. Y después lo dices, ah, sí, es como insulto, ¿no? O sea, como, me estás diciendo qué o qué. O sea, yo, la verdad es, creo que es como muy de poner atención, pero realmente sí son insultos, ¿no? O sea, si los piensas realmente son insultos. Y luego el otro es este, envidia. ¿Cómo te he dicho? Envidia. ¿Cómo se traduce eso? Envidia disfrazada. Envidia disfrazada. En este, actúan como si estuvieran celosos de ti, ¿no? Ay, envidia de la buena amiga. La envidia de la buena no existe. No existe, amigas. Anótenlo, amigas. Este, entonces, en este son como insultos que realmente están como velados, o sea, que no los, este. Ay, es que no sé. Imperceptibles. Sí, como por ejemplo. O sea, no te das cuenta, pero realmente es una envidia, como dices, disfrazada. Oye, qué guapo está tu novio, ¿cómo le hiciste para conseguirlo? Ajá. ¿Qué? O sea, ¿cómo que cómo le hice para conseguirlo? O sea, te meten la colita así de, no te creen capaz de conseguir un hombre. De conseguir un hombre con esas características, por ejemplo. Y la verdad, yo creo que eso, yo lo hacía así siempre. Y la neta, no soy orgullosa. Yo sé que he mejorado, soy una mejor persona de India, pero yo me acuerdo que decía, mira esa estúpida, India, no sé qué, y mira el vato que trae. O sea, y uno según, o sea, lo decías, qué envidia de la buena amiga, ¿eh? Te agarraste a un hombre, o sea, y te lo agarraste a uno bueno, o sea, o dices cosas que... No bueno, pero con todo lo que le dijiste antes. Ajá. Y ya, ya, no, pues te cumplió. Pero si eran como envidias que uno decía, ay, me lo gané, me saqué, ajá. Y tú dices, o hasta como en cura, ¿no? Lo decías así como que, ay, pinche morra, este, mira lo que te agarraste, o sea, a eso me refiero. Como si no te lo merecieras. Ajá. Como si no tuvieras otras características que pudieran hacer que ese hombre estuviera contigo. Y el último que ponen es negativa a plena cara, o sea, como sin esconder nada, ¿no? En este caso, el ejemplo que ponen es, ay, mira, tienes una sonrisa bien hermosa, casi no se te nota el acné. Wow. O sea, es que creo que también eso es muy común, ¿no? Esas son como que las líneas más comunes que cruzas al momento de estar dando un cumplido. Y la neta, yo creo que yo he pasado todas siempre, varias veces. Pues yo creo que todas, ¿no? Pues todas, el famosísimo, no, es una panza normal, ¿no? O sea, oye, o sea. Ay, qué bonita, estás embarazada. No, es panza normal. Es el famosísimo panza normal. Es un famoso. Y yo tengo un conocido que llegó a decirle a una persona eso en un, en una tienda y casi le meten un chingazo. Sí. O sea, porque, porque son comentarios que dices, ay, no lo hagas. Así de nuevo. Si te embarazada no te importa. Tú no la felicites, mejor así está bien, ahorrate el comentario. Qué bonito te brillan los ojos. Y ya, y ya que ella te diga, ay, es por la bendicida. Felicidades, qué bonita. Hay, hay una frase, este, que creo que tú comentaste en uno de los podcast de, si vas a hacer un comentario de una persona que no puede arreglar en cinco segundos. Así. Pues mejor no lo hagas. Sí. Entonces, amigos, abárrense sus comentarios y no es algo bueno. Hagan paro, por favor. Hagan paro, por favor. Creo que todos los hemos hecho. Tampoco vamos a decir de que, ay, no, soy la madre Teresa de Calcuta y yo me porto bien. Claro. Porque es algo que se hace muy común. Sí. Muy, muy común. Que todos lo hemos hecho en nuestra casa, con nuestros amigos, con a lo mejor algún compañero de trabajo y no lo ves mal. O sea, es una, es una actividad común. Yo sí he hecho el, ay, qué bien te ves hoy. O sea, güey. Como que ahora que estábamos viendo hacer este, este capítulo y así de madre. Madre, sí lo he hecho y muchas veces. Hoy van cuatro veces. Claro, cuatro veces es que lo hago. Sí, es que tal vez es como el crear, siempre el decir, sabes qué, creo que es necesario crear ciertos cambios y ciertos movimientos y decir, la cultura del ser más empático y ser más prudente no es algo que todos tengamos. No todos tienen la empatía y no toda la gente tiene la prudencia. Yo tengo uno de mis mejores amigos, Fer, ¿qué pedo? ¿Me estás viendo? ¿Sí lo ves? Él y yo somos muy parecidos en carácter, ¿no? Y llevamos creo que como 13 años de amistad y nos hemos dejado de hablar muchísimas veces porque los dos con el mismo carácter pues chocamos en muchas cosas, ¿no? Y traíamos mucho la cura de que él y yo, carrilludos, pues nos llevábamos así al tú por tú y de repente yo empecé a poner mis límites y le decía, no, me estás haciendo sentir mal con estos comentarios o me estás agrediendo o me estás insultando y él no me entendía y yo tampoco no lo eduqué nunca porque hay amigos o relaciones que tienes que crecer o alimentar o educar o todas. Entonces de repente ya ahorita después de un montón de peleas llegamos a la conclusión que era la empatía y era el respeto, tolerancia, el crear estas líneas que la mayoría de la gente no tiene. O sea, y más un hombre, ¿no? Un hombre que no se fija ni siquiera en lo que se pone, que a veces ni se baña, o sea, que tienen, digo, no todos, no todos, pero sí hay muchos hombres que son cero fijados, o sea, que si no se ven peinados, que si traen ahí, o sea, y la mujer sí, entonces a los hombres les valen realmente lo que dicen y realmente les vale si les dicen, ¿no? Y la mujer, ¿no? La mujer es muy dada a ser más susceptible a las palabras que un hombre. A un hombre le puedes decir, ah, este, pues no sé, no soy hombre, ¿verdad? Pero creo que muchas veces se llevan hasta, ay, te miras bien mal con este, o ay, ahora sí te miras bien, mira, no como ayer que te mirabas, o sea, y la mujer es más de, no, cuidado con la susceptibilidad, ¿no? Sí, somos más susceptibles a los comentarios que pueden hacer al respecto, pero yo creo que tocas un punto muy importante, a veces por vergüenza no decimos las cosas, no externamos y es cuando llega a un punto de quiebre, digo, tú lo hablaste con él, yo por ejemplo tengo otra experiencia de un amigo que yo al principio me quedaba callada y yo permití muchas cosas, permití muchos comentarios positivos, con una colita así disfrazada de mala onda, se me empezó a acumular, entonces cuando yo ya quise externarlo, la persona fue así como, wey, esta es nuestra dinámica, tú y yo nos damos carrilla y no pasa nada, y tuve parte de culpa porque cuando yo ya quise ponerle un alto y decirle, oye, este tipo de comentario me lastima, o sea, me dices por una parte esto positivo, pero luego me chingas con el siguiente comentario y no está cool, me afecta, primera llamada, ¿no? Y luego, ah, ok, este otro comentario, oye, me dijiste esto y, pero luego me dijiste tal cosa, me afecta, cuando yo ya quise llegar a educarlo, ya no pude hacerlo, y ahorita ya no nos hablamos, te quiero, besos. Sí, escúchame a los amigos, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo desde que tengo 19 años. Guau. Sí, ya llovió. Ah. Y una vez salimos a X-Bar y el otro, él me dice, ve como Ligor, no sé qué, y yo así, entonces fue, y entonces se acercaba con, se acercó con varias, pero les decía, qué bonito está tu collar, a mí me dio mucha risa, wey, yo así, ¿de quién se acerca de decir qué catchphrase es ese, no? Entonces, no sabe la carrilla que le daba yo, uy, el ligador del Ben, y no sé qué. Bueno, hoy por hoy, tiene casi 50 años, y sigue diciendo que lo traumé, porque no lo, o sea, él, después de tanto que yo le daba carrilla con eso, no se podía acercar, entonces le costó mucho trabajo. Y ahí es cuando digo, güey, o sea, no, ya sé casi todo, pero, o sea, pero es que hasta la fecha me lo saca, es así como que, no, no sé qué, sí, porque tú me traumas, oh, ya, ya supéralo, ¿no? Pero, oye, pero fue para bien, pero fue para bien, porque la frase de, qué bonito está tu collar, qué bonito está tu collar, ven y te amores, hay peores. Pero, güey, te juro que, yo digo, ¿cómo no mides a veces tus comentarios? Sí, no. Pero también que no, también le invitan, pero. Me merecía el bullying. O sea, son comentarios, pues, que no mide. Y lo cambió y se casó. Y lo cambió. Lo ayudaste en su vida. Hiciste algo positivo. Hiciste algo positivo por él. De nada. De nada. De nada, Benito. Sí, es que como que hay veces que, por eso te digo, ni uno se da cuenta lo que hace. O sea, yo sé que yo he traumado a mucha gente. O sea, a mi hermanita, la que tiene 21 años, literal, así como que, te digo que tiro por viaje, me avienta cosas de que tú me dijiste esto y así, yo, pues, tú estabas diciendo lo bueno, ¿no? O sea, y no. Entonces, la parte de la conciencia, del crear conciencia es muy difícil. Son, es trabajar no nada más el amor propio porque no nada más es decir, yo tomo lo bueno y ya. O sea, yo ya ahorita en el día de hoy, yo te puedo decir que la gente me dice y me sigue diciendo muchas cosas que no son cumplidos y yo le tomo la parte del cumplido y lo demás, bye. O sea, obviamente, ya si es como algo fuerte realmente o que me están insultando directamente, si haces el hincapié a, oye, mejor no me digas nada, ¿no? O sea, si al hablar no has de agradar, mejor hay que callar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí está la parte de decir también, tú tú susceptibilidad, tú decides qué tanto te va a afectar o no. Pero también el decir, nosotros no estamos curadas para no herir a las demás personas, ¿no? Es que yo creo que a eso llegas ya con un grado de madurez. O sea, tú ya reaccionas a ciertas frases o ciertas situaciones de la manera en la que tú ya te preparaste en tu vida, ¿no? O sea, a veces llegan tantos comentarios negativos y te lo puedo decir a título propio que me llegaron los mismos que tú. Al principio, antes de yo agarrar mi vida, este, por como dicen al toro, por los cuernos, a mí eso me hubiera tirado, ¿sabes? De, ay, este, te ves bonita, pero estás gordita. Ay, este, te ves bonita, pero eres morena. Ay, este, estás bien grandota, ¿no? O sea, en otro momento en mi vida me hubiera afectado tanto. La verdad, ahorita, me da mucha risa. Y ya tomamos los comentarios de quién vienen y como dices, me quedo con la parte buena y la parte mala, pues, papá, yo ya salgaste herida. O sea, también, cuando te llegan esos comentarios, por ejemplo, en mi caso, cuando me llegan esas ideas, ¿por qué me está afectando esto? ¿No? Y esa introspección un poquito, digo, también habla un poquito de la otra persona, ¿no? Pero qué parte es la tuya, ¿no? Y qué te corresponde a ti y qué le corresponde a la otra persona. Exacto. Oigan, chicas, pues, yo hice una encuesta. Ay. Una encuesta para saber las frases más comunes que les han dicho a las mujeres. Y, pues, están viendo olidas mis amigas. Así como nosotras. Están siendo dolidas. O sea, hice la encuesta de, oye, frases cumplidos, disfrazados de, así, una agresión, ¿no? Sí. Una de la, de las personas que nos escuchan, no voy a decir nombres. Sí, que ya no. Pero, ay, tienes 31. Oye, pues, no estás tan grande. Como lo decías tú. Siguiente escena es, tú creías que estaba más grande. La tía Coco. Me río de janeiro, pero para adentro. No, me río de janeiro. Y yo todavía empezó. Ay, no, ya me estoy riendo para afuera. Botox, botox. Otra, otra de las chicas que nos puso su comentario es, oye, no subiste tanto de peso. Como cuando tienes un bebé, ¿no? O sea, la mujer está con la depresión postparto. No subiste tanto de peso. Estás dando pecho y tú. Ay, no te preocupes, vas a bajar más. La gente es bien culera. Sí. Oye, pensé que estaba más gordita. Te ves mejor en persona. ¿Eso? Yo sí. Eso me ha pasado. Ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho. Es el ángulo. Cristiano, eso siempre pasa porque. De arriba, por favor. De arriba, sí. Sí, ese todavía, este, hace poquito estaba revisitando mis fotos de gordita, ¿no? Y estábamos mi madrastra y yo, y luego creo que también otro amigo y yo estábamos viéndola así. Ay, nosotros nunca te vimos así, que no sé qué. Y según me están dando cumplidos, ¿no? Y así de. Y así de. Este. Pero si estaba bien gorda, ¿no? Estaba. Estaba bien gorda, ¿no? Sí, yo ya cambié esa parte. Yo a veces me doy carrilla sola. Sé que está mal. Una amiga, Nanet, hola, ¿cómo estás? Me dice que me hago muchos comentarios como dándome carrilla, pero pues son, yo sola me estoy como poniendo el pie. Sí, güey. Poniendo el pie. Como lo que uno, de lo que uno se alimenta, uno es, ¿no? Entonces si tú alimentas tu mente, tu cuerpo, tu espíritu con cosas positivas, tú sola te vas alimentando todo, todo el alma, ¿no? Entonces cuando tú, como a mí también, a mí también, pero yo soy más de, ay, estás bien pendeja, o, ay, este, ay, qué güey, y todo me lo reclamo muy fuerte, ¿no? Y también me dijo la psicóloga así como, es que tú te estás diciendo a ti, te estás insultando. Te estás agrediendo. Te estás agrediendo. O sea, cada vez que tú te dices algo negativo, sea de cura, sea de, de, es que no me importa, ¿no? Aunque sea un, no me afecta, pero te lo estás diciendo. Entonces esa parte es donde tú dices lo que yo, lo que yo quiero sentir es lo que yo me digo, ¿no? O sea, lo que decía esta Lupita también, o sea, el estarnos repitiendo cosas es, es algo que tú traes. El cambiar las conversaciones contigo mismo, ¿no? Sí. El elegir un día pararte y empezar a, en vez de, ay, qué pendeja, ¿no? Porque es algo que yo también siempre hago así de, ay, qué pendeja, olvide esto, es así de, ajá. Ay, no, qué distraída, ahorita voy por él. Sí. ¿Sabes? O sea, empezar a cambiar esas conversaciones, eh, porque somos nuestro peor juez. Siempre. ¿No? Por ejemplo, a mí me pasa que hago algo o me echan un cumplido, es así literal de, ay, oye, qué bien te salió esto. Ah, sí, pero fíjate que, y ese pero fíjate que, demerita todo el cumplido. Entonces esa parte también. Sí. Cambias la conversación contigo y empiezas a, a cambiar todos esos comentarios que recibes y la manera como los percibes. Y a veces estamos, como dices, como muy familiarizadas con la parte de, de tomar un cumplido, pero tú sola agredirte. Si uno no cambia esa perspectiva de inicio en tu persona, la gente no la va a cambiar. Sí, ¿no? O sea, eso va desde nosotros mismos hacia el exterior. Yo hice una tareita con la psicóloga hace unos meses de que, no sé qué me dijo ella de un cumplido y yo así de, sí, pero esto. Y me dijo, ¿te cuesta siempre trabajo recibir cumplidos? Y yo, sí. Me dijo, ok, vas a ir con tal persona, con tal persona, con tal persona y le vas a decir que te den cumplidos. Hasta que ya no reacciones mal a ellos. Y yo, ok. Y tuve que ir a hablar con gente así como que, ¿me puedes decir cumplidos, por favor? Por favor, ¿me puedes decir algo bonito? Y era así de, de que me lo decían y yo, ay, estate, ya, ya, ya. Y ya ahorita es como que más fácil, ¿no? También lo que te dices, cómo lo recibes, de dónde viene y poder aceptar lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Que al final todo cumplido puede ser bueno. O sea, no necesariamente tenemos que enfocarnos en lo malo, ¿no? En la colita. En la colita. O sea, tal vez, como dices, la, la mierda no, no es para acá, la mierda tal vez es de allá, ¿no? Entonces, no la tienes que agarrar. Para distinguirlo, ¿no? Sí. Este, chicas, un consejo que le puedan dar a la gente para que dejen de hacer esos comentarios agresivos, pasivos, que todos hemos hecho. ¿No? No, sea culera la gente. Ah, no, 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 no tiene todo que tener un calificativo al final, ¿no? Con que des tu punto de vista y lo cierres ahí, porque si nadie sabe las batallas que está viviendo el otro y es muy trillado el escucharlo, pero es real. Entonces, por ejemplo, cuando... ¿Me dicen de mi edad? No, o sea, nadie sabe lo que está viviendo una persona. Entonces, simplemente vayan por la vida dando cumplidos a secas. Cumplidos con un propósito, porque si tu propósito es ofender, pues no lo digas. Si tú, ¿no? ¿Te vas a tirar odio? No lo hagas. Es bonito hacer sentir bien a los demás. Sí. A secas. Yo miré un trend en TikTok y era una pareja que decía, voy a hacer hype up a mi pareja, ¿no? Entonces, todo ese día se dedicó a decirle puras cosas bonitas y puros cumplidos y todo así como que... ¡Ay, no manches! Eres una persona... ¡Ah, genial! Eres la mejor novia. Eres la mejor persona. O sea, fíjate cómo hiciste esto por mí. Gracias. Y todo era puros cumplidos y todo era positivo, ¿no? Y en el video claramente se le ve la expresión a la persona de cómo le cambia, de tener una expresión así como que de hartas... Estar harta al 100% a felicidad absoluta, ¿no? Entonces, yo con eso entendí el poder que tiene uno de hacerle el día, el mes, el año a una persona. Y ahora imagínate hacer eso frente al espejo. Y ajá. Entonces, el enfocarte siempre en lo bueno, el enfocarte siempre en tratar de hacer una diferencia en el día de alguien. Porque no te cuesta nada decirle a la persona como que... ¡Ey, güey! Te miras muy bien. Oye, qué bien se te mira... Qué bien te arreglaste el día de hoy. O porque también, o sea, no siempre vas a poder hablar correctamente, ¿no? Pero la intención que siempre sea genuina y que siempre sea... Que tu intención siempre sea el hacerle su día a la persona, ¿no? Sí, adelante. No, es que sí quiero hacer énfasis. Tienes toda la razón. Y eso de hacer feliz a la persona... Sí, sí. Quiero que empiece contigo, ¿sabes? Sí, sí. En la mañana te levantes y te digas cosas bonitas frente al espejo porque eso va a crear que tú vayas por la calle diciéndole cosas bonitas a la gente sin tener otro tipo de propósito, como dices, genuinamente, ¿no? Genuinamente. Hay una... De hecho, hay una dinámica muy buena y era lo que yo quería comentar. Este... Que te ponen los psicólogos. En su momento fui también con el psicólogo, como ya les he contado. Yo era una persona muy agresiva conmigo misma. La verdad es que no les estoy diciendo que no lo siga haciendo, pero lo he tratado de ajustar, ¿no? Y una de las dinámicas que ella me daba era todos los días, por una semana, te vas a levantar al espejo y te vas a decir todas las cosas bonitas que encuentres de ti. No nada más la parte física. De Erika, eres una persona inteligente. Erika, eres una persona trabajadora. Me gustan tus ojos. Me gusta tu cara. Me gusta cómo eres con tu familia. Y de verdad que mágicamente eso se te va metiendo en el subconsciente y aprendes a aceptar la persona que eres y lo maravillosa que puedes ser y lo que le puedes aportar a la demás gente. Y cuando lo empiezas a aplicar en ti, se te hace más fácil decirlo a las demás personas. Y aceptar todas las características bonitas que tiene esa gente. Entonces los invito, de verdad, a que tomen ese tipo de dinámicas, se quieran, se acepten y se aplaudan las cosas buenas que tienen porque eso les va a ayudar a ser más empáticos con la gente y a darles siempre buenas opiniones o buenos comentarios. Vibrar alto. Vibrar alto. A la gente. Dirían los, ¿cómo se llama? Los de Tulum, vibrando alto. Vibrando alto. Valorar, empoderar a la gente y a nosotros mismos. Sí, güey. Apapachense. Hay que apapacharnos y apapachar a la gente. No nos cuesta nada el tratar de que nuestros días sean más bonitos, como dices. O sea, el empezar así está súper, como la gente no lo hace. Yo no lo hago, la verdad, y sé que debería hacerlo. Y se siente bien bonito hacerlo para ti y hacerlo para las demás personas porque, como decías, ves el cambio de actitud en otra persona cuando haces un comentario positivo. Pues, chicas, este episodio ha sido como muy reconfortante. Creo que para todas hemos podido sacar todas las cosas negativas que nos dicen, pero también las cosas positivas. Los invitamos a que se quieran, se cuiden, se amen, se digan cosas bonitas. Esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy, cumplidos que no son cumplidos. Sí, también, nuevamente, que nos sigan en sus redes, que compartan nuestro contenido, que opinen lo primordial, que opinen qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que quisieran ver. Y que nos apoyen a que nuestro material llegue a gente que lo necesite escuchar, no todos esos que hacen mal los cumplidos. Déjenos los comentarios abajo de qué le están diciendo. ¿A quién quiere que mencionemos? Claro, ya regresa la próxima semana. Sí, regresa, Karol. De sus vacaciones largas, pero ya va a estar por aquí. Pues, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en Cómo Te Explico. Esperemos que les guste nuestro contenido. Y, manita arriba, esto fue, chicas, Cómo Te Explico. Siempre nos quedamos así de estatuas. ¿No es un juego de estatuas? No.